¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 enseñando la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda violencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ellas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mía se escucha más los obreros pocos, lean conmigo ese último texto. Rogar pues al Señor de la Mies que envió obreros a su Mies. Siéntese por favor, vamos a pedirles a todos que estemos reverentes, todos los que estamos aquí, los hermanos que están atrás, los que están por acá, todos los que están en reverencia frente a la Palabra de Dios. Porque yo quisiera en estos 40 minutos que nos quedan, voy a tratar de ser más bien breve, porque quisiera que tuviéramos un tiempo de intercesión al final. Generalmente nuestras vigilias son de alabanza, de oración y eso está bien. Pero yo recuerdo que las vigilias antiguamente no eran así. Antiguamente las vigilias eran más para orar y clamar al Señor y doblegarse a los pies en el Señor y... Pero bueno, de todas maneras, gracias a Dios que estamos aquí. Y por eso quiero entonces que al final, siquiera podamos aquí con los hermanos de la Junta y ustedes tomar unos 10, 15 minutos exclusivos para hacer intercesión y oración. Estaba estudiando un poco y el Señor me ha dado esta meditación en esta noche sobre este último versículo. Rogar pues al Señor de la Mies que envió obreros a su Mies. Hablando de la oración, pocas veces el Señor nos dice en qué debemos orar. Estar para el conocido Padre Nuestro que es como un modelo de oración. Y la única petición que el Señor allí nos pide que hagamos es reverente al pan nuestro de cada día dando a lo hoy. Pero hemos desarrollado ya una confianza en el Señor que ya nos llaman oramos por eso, ¿verdad? Porque hemos aprendido a confiar al Señor de que Él suple nuestras necesidades. Que yo creo que muchos de ustedes como yo en las oraciones cuando nos arrodillamos no le decimos al Señor proveenos el sustento porque gracias a Dios que el Señor en su fidelidad nos lo proveemos. Y nosotros hemos leído y nosotros cuando oramos nos concentramos en las necesidades propias. en nuestras necesidades generalmente en lo que está en nuestro entorno, alrededor, la iglesia nos concentramos siempre en ello en nuestras oraciones. Pero hay algo aquí que no podemos descuidar en nuestra oración. y es lo que el Señor nos dice rogar pues al Señor de la Mies que envió a obreros en su Mies. Pero acaso el Señor no es el Todopoderoso el que tiene todo el poder para hacer las cosas y Él simplemente con su poder puede decretar puede autorizar puede tocar para que alguien vaya pero porque el Señor nos pone a nosotros y nos pasa por ese proceso de rogar de clamar hay cosas que a veces no les tenemos una explicación hay cosas que Dios en su soberanía se la reservó y esta es una de ellas aunque pudiéramos dar algunas aproximaciones pero el Señor todo lo puede hacer Amén Amén pero le ha dado a la iglesia a su pueblo a cada uno de nosotros nos ha encarecido y como que nos pide que nosotros tengamos esa carga también en otras palabras si la iglesia quiere un avivamiento de obreros tiene que pagar el precio de orar para que el Señor envíe a los obreros a su país oiga Dios estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo ven ustedes los pastores quieren ver obreros quieren ver predicadores la iglesia tiene que pagar el precio al orar para que haya un avivamiento de obreros Amén y esta petición de oración del Señor porque el Señor está encargando usted que ore por eso Amén y a lo mejor hasta ahora ni lo ha hecho pero esperamos que desde esta noche lo hagamos y tomemos carga por eso ¿cuánto vamos a tomar carga por eso? Amén esa petición del Señor está precedida de un de algo que dice la Biblia que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Rey y sanando toda enfermedad y todo de eso en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor creo que aquí encontramos en parte una respuesta a la inquietud porque el Señor nos pide a nosotros que oremos por eso a mí me llama la atención la sensibilidad que tiene el Señor hermano nuestro Dios y él aquí en la tierra en carne demasiado sencillo porque la Biblia dice que a ver las multitudes tuvo compasión de ellas y cuando aquí habla de compasión es un sentimiento de lo profundo de su ser desde sus entrañas al ver las multitudes dice desamparadas con necesidades con problemas con dificultades con angustias con enfermedades y eso le conmovió lo más profundo de su ser tal vez diferente a nosotros que no nos conmueve el dolor y la necesidad de la gente a veces nos vamos poniendo insensibles indiferentes pero hermano el mundo está lleno de necesidades el mundo está viviendo situaciones difíciles y muchas veces usted dijo somos insensibles ante eso y creo que la primera cosa que el señor quiere de su pueblo que su pueblo también sea sensible así como él es sensible una de las cosas más difíciles que puede tener un creyente es que sea duro es que sea duro de corazón es que nada lo conmueve es que nada lo doblegue es que puede ser el movimiento del espíritu que sea y él no se quebranta no se compunge hermano si es mejor uno sea sensible así le digan que llora que lloró lo que sea pero es preferible hermano tener un corazón quebrantado o un corazón duro porque nuestro Dios es muy sensible en el caso muchas veces las lágrimas rodaron por sus mejillas al ver la gente y eso jamás no pasa usted antes vemos a necesitado y lo esquivamos y muchas veces tratamos de huirle pero dice la biblia que el señor vio la gente ante esa terrible necesidad y por eso cuando el señor dice rocar no es una simple oración el señor no está diciendo ore para que se envíen obreros el señor no está diciendo rocar la raíz de donde viene esa palabra rogar es lo que pude más o menos averiguar tiene que ver con la mano de un limonero que se extiende más o menos hacia allá va la raíz de ese término rogar es la mano de un limonero que se extiende que tiende la mano para que alguien tenga misericordia para que alguien lo ayude porque él no tiene nada y de verdad que uno se pone a ver pensando a veces voy por acá en la noche por el centro y hay mendigos por ahí en las calles y uno va con los vidrios cerrados y a pesar de que vienen los vidrios cerrados y que uno no les escucha ellos están hablando ellos están teniendo la mano e insistiéndole varias veces a ver si se conmueve le va al vidrio le da algo porque con la situación inseguridad que hay pues uno no se arriesga pero más o menos ese es el término que el señor dice rogar es decir que no que no se tiene nada y creo que quien la obra en Costa Rica si que lo estamos viviendo esta crisis llamémoslo así si lo queremos llamar gobreros de gente que vaya pero el señor en esta noche nos está dando la solución yo venía veníamos esta semana que estuvimos reunidos en la junta nacional casi todo un día aprobando presupuestos y Dios ha bendecido la iglesia Dios la ha respaldado aprobamos presupuestos para ver nuevas obras y yo vine contento por eso pero venía con una preocupación si están los recursos y muchas cosas pero que no ganamos con tener los recursos y todas esas cosas igual los obreros pero el señor me llevó a este pasaje pues bien la iglesia se puede hacer algo la iglesia tal vez en esta noche está así teniendo las manos como si nada como si nada ven pero el señor dice rogar a los que lo tiene rogar a los que lo sabe hacer rogar a los que hace todas las cosas aplausos 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 y otra razón que puedo percibir por la cual hay que rogar al señor de la mies es porque el llamamiento al ministerio es un llamamiento divino salió de eso que todos los que hemos sido llamados a predicar esto es un llamamiento que viene de lo alto sucede a la inversa del mundo en el que vivimos miraba las cifras de desempleo de un país casi todas por el 10% de gente del país desocupada hay demasiado hay sobre oferta de empleados de empleados menos demanda de empleadores pero aquí sucede todo lo contrario la necesidad es inmensa la cosecha es abundante amen iglesia la mieza es tanadura iglesia me estoy viendo la mieza es tanadura y la cosecha es abundante estos pastores nos dan abasto nos dan abasto ante la canción de los pastores sobra el tiempo no sobra la cosecha es abundante aleluya pero esto es un llamamiento del mismo un hombre dijo estoy cansado de jefes estoy cansado de 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 yo lo voy a dar esto para para ser pastor esto no es así porque antes alguien le dijo por el contrario el ministerio tiene más exigencia que trabajar en cualquier empresa de este mundo porque el jefe de los predicadores de los obreros es el señor jesucristo se cerró la oficina se cerró que se me volve no no esta es una carga que se lleva en la noche en la mañana en la madrugada y a todas las horas es una carga que se lleva en el árbol por eso hay que orar porque es un llamamiento divino esto viene del cielo a los predicadores lo llama el señor el es el que despierta esa pasión ese fuego que no lo deja dormir tranquilo que lo hace renunciar a lo que sea cuando el señor los llama así tenga el trabajo mejor del mundo lo dejará porque el llamamiento del señor está por encima de todo pero si el señor no lo llama así la junta le diga y así la diga el que sea el reto es un llamamiento de amén de vestigar por eso hay que decirle al señor envía obreros porque le empezará a tocar al hermano que a veces menos pensemos lo tocará el señor lo llevará al altar le dará una visión en la noche le hablarán el trabajo y le dirá este es nuestro lugar alabar al altar alabar al señor que cambiará toda la manera de pensar si le pierdo destruir mi salto lo llena alabar al señor por eso el ministerio es algo tan grande porque esto viene del cielo es Dios el que llama al hombre el que despierta ese deseo esa pasión es Dios el que lo mete en su escuela porque el pastor el predicador es metido en una escuela en un molde que el señor lo moldea que él empieza a sentir cosas y a pasarle cosas que no entiende ni comprende pero Dios está obrando en la vida de esa persona cuando Dios llama a la persona pierde el interés por lo demás y él se concentra en ese fuego que Dios está ardiendo que Dios pone en el corazón y por eso es necesario que este ministerio sea por un llamamiento divino porque se va a enfrentar a todas las fuerzas del diablo se va a enfrentar a todas las fuerzas del mal se va a enfrentar a la crítica se va a enfrentar a la oposición se va a enfrentar a todas las cosas pero como el fuego de Dios está en su corazón nada lo va a detener 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 eso no lo dice Jeremías yo traté de regresarle pero no fui capaz y por eso es que yo yo te conozco todo lo que hay de los pastores como presidente conozco todo su problema todo lo que les pasa todo lo que sucede a su alrededor que si esto no fuera de arriba todos los lunes tendría renuncias en el escritorio tendría renuncias no aguanto no soporto pero como esto viene de arriba el Señor le da la capacidad para soportar para resistir y si el Señor te llama no tenga miedo que el Señor le da la capacidad para soportar para resistir para ir al frente quedan cuatro minutos aquí adiós al Señor aleluya aleluya así que hermanos déjeme decirle son tres obras que hay ya proyectadas para el año 2018 de los ríos y vas y San Rafael de Heredia y por qué no Nicoya ¿cuál? vengan de decirle tal vez ustedes no no hay aquí ya vemos más de cien personas y se necesitan tres o cuatro tal vez usted no va a ir por la razón que sea unos por la edad otros porque no los llama el Señor por la razón que sea pero usted si no puede quedar por fuera de ese texto que estoy aquí predicando rogar al Señor de la Mies porque porque estoy en oración hay que ser específico y yo le voy a invitar a que esta noche tome uno de esos tres o cuatro lugares y usted va a comenzar desde esta noche un ruego acuérdese de extender la mano a ningún negro que no tiene nada a extender la mano en sus oraciones con un ruego que le salga del alma Señor levanta un obrero para tal parte que Dios va a escuchar ese abrazo estamos en 10 años que usted esta noche se involucre porque el Señor nos dijo a todos nos dice esta noche rogar la madre pero con ruego de verdad que salga del alma una oración que toque la presencia de Dios rogar al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies y cuando haya la congregación el pastor diga hermano ya está los hermanos que van para ti más usted diga el Señor o yo mi oración y vamos a estar seguros que el Señor es el que nos va a escoger no lo vamos a escoger nosotros es el Señor el que nos va a escoger vamos a una vez aquí por favor que va un minuto en estos 15 minutos un grupito que se ven con él a rogar por el obrero para tres ríos que se hagan aquí con él creo que se me entiende pero es bueno con la música ahí del hermano de la gente vengan acá un grupito que se haga con el hermano Ederson se va a hacer por acá y otro grupo con él va a aclamar por tres ríos y van a ver ese apagase acá y otro grupo va a interceder por el deporte y va a ser un alberto Ustedes ven y ubíquense en cualquiera de esos grupos porque vamos a aclamar por 15 minutos vengan busquen uno de estos pasadores lo que van a dirigir es el clap por aquí prohibido quedarse en esa cifra porque este mensaje Dios ha sido claro vengan por Dios crecer y lo que usted se va a ubicar se va a llevar esa cama esta noche no va a ser solo aquí se la va a llevar se la va a llevar allá a su casa a su hogar se va a levantar en las madrugadas se va a levantar en las madrugadas a rogar a rogar a rogar venga hermanos venga 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 un poquito de esto venga que el Señor nos está diciendo rogar pero yo quiero escuchar luego mi amor alabanzas al Señor mi amor venga 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 hermanos que esta es una noche de vigilia y oración un huevo quince minutos de huevo rogar rogar despierta la mano como el limonero como el puerto cero rogar al Señor de la miel no lo dice el vierma de donde está que se escuche el fuego 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 Para el signo, para el signo Colón, yo soy dispuesto, Señor, a la misericordia de regalo, Señor. Señor, hoy inicio, deepa toda nuestra monedManus, los más Rancho, para el serviz循ェintir Ariel. Levantamos oración a ti esta noche Levantamos oración a ti esta noche Delante de tu presencia, oh Dios Un clamor nuevo, Señor Obreros para tu bien, sobreros A los sobreros, Señor, a los sobreros Señor, gracias a los campos de San Juan Para tu río, Señor Para Santa Fe, te leo, Dios Para ti, verso Jesús Para toda esta nación, Señor Obreros, Señor, obreros 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 a los pastores, por favor pacienten jóvenes que quieran servir en la obra del Señor y esta noche es una noche de ruego es una noche, es una petición, es una carga, ayúdenos a llevar esa carga este hermano Costa Rica se sienta si toca por su país crean nosotros no somos de su país pero amamos Costa Rica crean lo amamos y sentimos mucho porque hay muchas almas que se necesitan que sean salvos vamos a hacer la última oración y díganle Señor yo me comprometo a orar por un obrero por cada de estos lugares que fueron mencionados que el año dos mil dieciocho podamos ver respuesta a esta petición que se hace en el dos mil diecisiete noviembre amén cuántos creemos que el Señor va a responder a esta petición cuántos creemos que Costa Rica no sean solamente treinta y cuatro iglesias sino cincuenta cien mil diecis para la gloria otra vez Señor muchas gracias aleluya 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 vamos a hacer esta oración con rey de jenio vamos a hacer el último ruego de pronto usted se siente un poquito cansado pero vamos a hacer el último esfuerzo la palabra del Señor dice que con Dios pongan de acuerdo que sea dos o tres en su nombre Él responde aquí lo mismo más de dos o tres vamos a unirnos a veces usted quiere se toma de la mano que está a su lado y vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir Señor obreros para Costa Rica aleluya aleluya Señor Jesús Señor Jesús en esta noche Señor escucha Señor decirle amor esta petición Señor oh Dios mío son siete provincias de nuestro país y Costa Rica hay más de cuatro millones de habitantes Señor y solo hay treinta y cuatro iglesias oh Señor lleno bien se pide obreros a tus bienes Señor es una carta es una bendición es un deseo Señor de lo más profundo de nuestro corazón Señor muchas almas se necesitan conocer este evangelio oh Señor por cálcer Señor en cada creyente Dios mío voy a sentir Señor en cada creyente Señor y se una es el que tuyo Señor el amor por las almas una visión por las almas oh Señor Dios mío es un deseo es un deseo Señor que en cada creyente Dios mío y llena el Señor Dios mío es un deseo que tú tienes por las almas Señor oh Dios maravilloso maravilloso Dios mío le amamos Señor en esta noche le amamos Señor en esta noche madrid el Señor en esta noche hay poder en el nombre de Jesús Señor en esta noche el Señor en esta noche está los sueños oh Dios maravilloso Dios mío ỗ oh Dios sea maravilloso no Dios mío te adoramos Señor te adoramos te adoramos Señor te adoramos te adoramos te adoramos un aplauso a la presencia a su nombre a su nombre que bendición este tiempo que hemos estado aquí el tiempo pasa muy rápido pero más importante la presencia de Dios nos gozamos en el Señor esta noche, quiero expresar mi agradecimiento a todos nuestros hermanos nuestro hermano Jairo, nuestro vicinero y también nuestros hermanos de la Junta Nacional quiero expresar mi agradecimiento a nuestro hermano Hernando, y los hermanos que vivieron de Guadalupe, los hermanos que vinieron de Leheria, la alabanza Señor, los de Leheria, los están por allí amén, ya se va a ver ahí están, los de Leheria, Guadalupe los de San Antonio de San Parados amén gloria al Señor ¿quién más está por allí? Santa Ana amén hermano Rey muchas gracias también hermano de Santa Ana y bueno despidamos esta vigilia con dos glorios bien fuertes los hermanos de la abuelita también están por allí amén ¿quién más está por allí? de la abuelita del Río Azul también amén del Río Azul ¿quién más está por allí? que nos acompañaron esta noche ¿nadie más? ¿por ahí? Cartago sí señor Cartago amén ¿quién más por ahí? bueno de todas maneras mis agradecimientos a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este hermoso evento y vamos a dar gloria a Dios bien fuerte amén así que amén después de esta noche a su nombre gloria a Dios salude a sus hermanos de ser bendición del Señor